A excepción de Totana, terrazas abiertas en todos los municipios del Valle del Guadalentín. A Lorca y a Aguilas hoy se han sumado las terrazas de Aledo, Alamo y Portolumbreras al 75% del aforo. Se van a intensificar los controles en Lorca para evitar la movilidad a otros municipios de cara al puente de diciembre. Policía local establecerá turnos especiales aumentando hasta un 40% los efectivos. Pillan a un camionero que cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia en Lorca. El conductor que se dirigía a Pulpí paró su vehículo de forma antirreglamentaria en una salida de la A7 a la altura de Lorca. La calle Jerónimo Santa Fe será renovada por completo a partir del mes de marzo. Un cambio radical para el que se invierten casi 2 millones de euros. Las obras habrán finalizado en 10 meses. Leve aumento de los contagios diarios pero sin llegar a los 300. Muy buenas noches y bienvenidos. Concretamente se han registrado 237 positivos. Además tenemos que lamentar la muerte de cuatro personas más. Se trata de tres hombres y una mujer de entre 72 y 83 años de Murcia y de Fortuna. Con ellos ya son 613 los fallecidos desde el inicio de la pandemia. Siguen cayendo los casos activos. Actualmente hay 4.369 infectados. Son 590 menos que ayer. De los 203, 37 nuevos casos en la última jornada. 17 corresponden a Lorca. 10 a Águilas. 8 a Portolumbreras. Y 7 a Alhama de Murcia. Descienden también los ingresos. Hay 377 hospitalizados de los cuales 87 se encuentran en la UCI. Bien, ¿y qué pasa con los estudiantes universitarios que residen fuera y vuelven a casa por Navidad? Salud recomienda que hagan una precuarentena de 12 días. Las comidas y cenas navideñas hacen temer un repunte de contagios. Salud cree que los universitarios podrían traer el virus a sus casas. Para evitar que los datos empeoren, la consejería recomienda a estos estudiantes que restrinjan los contactos sociales durante los 12 días previos al reencuentro familiar. Cabe recordar que las tasas de incidencia siguen siendo altas y no se debe en bajar la guardia. Hoy han reabierto las terrazas de Portolumbreras. Alhama ya le doy al 75%. Se suman a las de Lorca y Águilas que ya prestaban servicio. Un equipo de esta casa ha estado en Portolumbreras. Allí tenían muchas ganas de volver a los bares. No lo habían hecho antes por el repunte de casos del 13 de noviembre. Tostadoras y cafeteras funcionando. Marchando un café con alegría. Y alegría en la reapertura de las terrazas en Portolumbreras. Hoy ha invitado el sí. Mañana invitaré el sí. Es día de reencuentros. Ya son como mi familia. La verdad que da gusto volver. Vaya, ya teníamos falta. Yo sé si nací en un bar con lo que me gustan. Porque donde coincidí es en los bares. Y como los bares están cerrados, pues desconectas y eso te sienta mal. Y de volver a tomarse algo en el bar. ¡Qué rico! Y el cortado, que en la casa no hay igual que en el bar. Un café y ahora me estoy tomando un chupito. Un café con leche. Acemecica y un chorizo. Y ahora me estoy tomando un licor de mora. Las tres semanas con los bares cerrados se han hecho largas para los clientes. Pues sí, un poco largo, sí. La cabeza ya la teníamos fatal. Pues, ahora vamos a ver lo que dura. Y eternas para ellos, los que están detrás de la barra. Claro que tengo pérdida. Tú verás. Me he cerrado, son, entre todo lo que tengo que pagar y todo, son 4, 5, 6.000 euros. Es hora de recuperar pérdidas, pero para ello necesitan un empujón más. Yo lo que reclamo es que por lo menos se pueda entrar el 40 o 50% dentro. Y hay gente que no va a querer estar afuera. Porque por más que pongan una estufa al estar abiertos los toldos, eso no hace nada. El 80% de los locales lumbrerenses ya han vuelto a la actividad. El otro 20% sigue con la persiana bajada por falta de terrazas. Y esta misma tarde, Oste Águilas pedía al gobierno regional que se les permitiera abrir el interior de los bares y restaurantes de la localidad costera. Aseguran que la hostelería no es el problema y que en sus locales se mantienen todas las medidas de seguridad. Insisten en que a pesar de que las terrazas estén abiertas al 75%, siguen teniendo elevadas pérdidas económicas. Algunos de ellos nos hablan que desde que comenzaron las restricciones han perdido hasta 30.000 euros. Vamos a escuchar ahora al presidente de Oste Águilas, Vicente Sánchez. Exigimos ya la apertura del interior de nuestro restaurante porque la incidencia COVID aquí en nuestro municipio ya nos permite avanzar a la fase 1. Que no somos el problema y se sabe. Aún cuando nos dicen que es el único lugar donde se permite no usar mascarilla, salvo que se repite continuamente, la incidencia COVID es mínima en la hostelería porque hemos implementado todas las medidas necesarias para que sean espacios seguros. Al hilo de esta petición van a conocer la historia de Tomás. Es el gerente de un restaurante de Águilas que lo tiene más complicado aún porque no dispone de terraza, por tanto lleva un mes cerrado. Él es uno de los empresarios que pide abrir el interior de los locales para que su negocio pueda sobrevivir. Además, tampoco pueden ofrecer servicio de comida para llevar. Sus ingresos son literalmente cero. Viene bien o tenemos suerte de cuando pase el punto. Sus clientes no paran de preguntarle que cuando abrirá. Se llama Tomás y tiene un restaurante que no dispone de terraza. Lleva, por tanto, un mes sin poder abrir. Una cosa que si no fuese tuyo, pues luego, bueno, cierro, me voy y me paño donde sea. Pero cuando lo que es el dueño, pues va a luchar. Yo, por ejemplo, lo voy a defender por todo lo que pueda. Es uno de los restaurantes más antiguos de Águilas y es un negocio familiar. Ahora mismo lo que me interesa es abrir. Si es 100%, mejor. Desde que comenzaron las restricciones, calcula que ha dejado de ganar unos 30.000 euros. Si tienes 3 de duro o 4 de duro, como yo digo, pues lo estás quemando. Y eso no lo vas a recuperar. El género que tenía se le echó a perder y asegura que solo tiene gastos. Ahora mismo tengo 2 en este, 2 en este, pero me han curado. Cerrado, ingresos cero y todo sigue igual. Tienes que pagar los autónomos, los trabajadores, todo. Luz, agua y vive. A ver si ya nos dejan la semana que viene. Baja esto un poco y nos dejan abrir. Solo pide que abra en el interior de los bares para volver a encender las luces porque él ni siquiera puede ofrecer comida para llevar. No, porque lo dedicamos a carne de la brasa y carne de la brasa para llevar va a ser que no. Tú si quieres un chulo de tomo, quieres un solo mío, quieres comértelo. En su misma calle hay cuatro locales con la misma situación. Aún así Tomás, de momento, no piensa cerrar su negocio. Vamos ahora hasta la ciudad del Sol porque allí las terrazas siguen abiertas al 75% del aforo, pero para los hosteleros no es suficiente. Dicen que se están arruinando. Han convocado una concentración para este mismo jueves. En ella van a reclamar la apertura del interior de los locales. Hosteleros, proveedores y distribuidores de Lorca están llamados a participar en una concentración, como decimos, este mismo jueves que comenzará en la Plaza de España a las 6 de la tarde. Tras la lectura de un manifiesto tendrá lugar una marcha a pie hasta llegar a la Plaza Calderón. El objetivo es reclamar la apertura del interior de los locales. Con ellos cerrados dicen que se están arruinando. El tiempo ya no acompaña. Hace frío para estar en las terrazas y, además, cabe destacar que el 20% de bares lorquinos continúan cerrados. No han podido abrir porque no tienen precisamente terraza. Una situación insostenible. Se espera bastante afluencia la concentración. Ya se hizo, además, una hace una semana en la que participaron 400 hosteleros y 120 vehículos. El alcalde dice que entiende a los hosteleros, pero les recuerda que la decisión de abrir o no los salones depende de la evolución de los contagios en el municipio. Nosotros nos debemos que atener a los números desde el punto de vista sanitario. Y nosotros en Lorca demostramos durante el confinamiento, las cinco semanas de confinamiento, que logramos bajar de una manera muy importante las cifras con la hostelería abierta. Yo entiendo y comprendo y comparto esas reivindicaciones en el sentido en el que ya con el frío que va viniendo de cara a los meses de otoño e invierno, sea insuficiente el uso de las terrazas y que quieran disponer de un uso interior. Yo lo entiendo, lo comprendo y hago un llamamiento a que se les escuche y que, sobre todo, mantengamos toda la guardia alta. Los que se concentraron ayer fueron los hosteleros de Totana en la Plaza de la Constitución. Van a ver las imágenes. Decenas de camareros y dueños de locales se reunieron para reivindicar que ellos no son el problema. Totana es el municipio de la región más afectado por las restricciones. Los hosteleros aseguran que si ellos pusen los culpables, los contagios ya habrían descendido en el tiempo que llevan cerrados. Reclaman la apertura de sus negocios urgentemente y más ahora que llega el puente de diciembre y las fiestas de Totana. Le han pedido al gobierno regional que revise la situación epidemiológica del municipio este jueves para ver si se pueden suavizar las medidas en la localidad alfarera. En unos días llega el puente de la Constitución. Otros años es esperado. Sin embargo, este año es temido porque se podrían dar desplazamientos a otros municipios. Para evitarlos, en Lorca se van a intensificar los controles, aumentando a casi el doble los efectivos de policía local. Se acerca el puente de la Constitución y se teme que los irresponsables se hagan de las suyas. Se ve bastante irresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, también tienen que entender la situación y que nosotros también lo estamos pasando, pues también regular. La mayoría harán, pero la otra mayoría, pues vamos a ver qué pasa. En Lorca ya se está organizando un dispositivo. Policía local establecerá turnos especiales, aumentando hasta un 40% los efectivos. Si no hay controles, pues parece que la gente haría lo que nosotros queramos, ¿no? Harán controles de movilidad. Pues lo veo normal para que no haya contagios ni tengamos que estar en confinamiento. Se vigilarán zonas sensibles de posibles botelleos. Con un poco de margen también, pero sí, todo lo que sea ahora mismo seguridad y eso, porque si no, al final vamos a acabar en el mismo sitio donde hemos empezado. Y se controlarán también las principales zonas de oción de la Ciudad del Sol. Si es que la guardia les da permiso o qué sé yo, podrían ir o si no, no se puede salir a ninguna parte del país. El objetivo está claro, evitar que se repitan imágenes similares a estas con motivón de los días festivos. Habrá muchas personas que, claro, aprovechan los puentes y dan. Además, las segundas residencias pueden ser una tentación. Muchos lorquinos tienen casa en la costa y se teme que viajen saltándose las normas establecidas. La tengo y no voy a ir ni día. Habrá siempre de todo. Un puente largo en el que no podemos permitirnos bajar la guardia. Investigan a un conductor de un camión que superaba casi cuatro veces la tasa máxima de alcohol permitida en la A7 a su paso por Lorca. Los agentes de la Guardia Civil se encontraban realizando sus tareas de seguridad y vigilancia ambiental cuando observaron en el carril de salida de la A7 dirección al hospital Rafael Méndez a un vehículo pesado detenido de manera antirreglamentaria y sin causa justificada. Un mal estacionamiento que ponía en peligro al resto de usuarios de la autovía. Por ello, se exigió que el conductor se sometiera a la prueba de alcoholemia. Los resultados cuadriplicaron la tasa máxima permitida. El conductor tenía 0,56 y 0,57 miligramos de alcohol por litro de aire expirado cuando la tasa máxima es de 0,15. El conductor del camión que se dirigía a Pulpí es un varón español de 47 años, vecino de Orihuela. Actualmente está siendo investigado como presunto autor de un delito por conducir bajo los efectos del alcohol superando las tasas establecidas. Persecución policial de película en Alhama después de que un conductor huyera de un control policial. Los hechos ocurrían el pasado sábado cuando los agentes estaban realizando sus labores de control de vehículos para asegurar el cumplimiento de las restricciones de movilidad entre municipios. Momento en el que un vehículo de gran cilindrada se acercaba al control. Este realizaba maniobras para esquivar el mismo y huía a gran velocidad. Comenzaba así una persecución donde el detenido llegaba a alcanzar los 200 kilómetros por hora. La persecución llegaba a la propia vía urbana ya que el vehículo tuvo que desviar su camino donde se puso en peligro a los viandantes presentes. El vehículo salía de esta zona urbana pero se adentraba en una vía sin salida. Fue entonces cuando fue detenido por los agentes. El conductor intentó ocultarse entre los arbustos de la zona aunque de nada le sirvió porque rápidamente fue identificado. Además en el interior del vehículo se encontraba una considerable cantidad de dinero injustificable. Se le acusa de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria penado con hasta dos años de prisión y cuatro años de retirada del carnet de conducir. Esta tarde un vehículo paraba en una gasolinera de águilas a repostar. En concreto 40 euros y para la sorpresa de los propios trabajadores salía huyendo sin pagar. Precisamente los trabajadores de la gasolinera han preferido no hablar ni contar lo sucedido a un equipo de esta casa. Y esta mañana se ha presentado el proyecto para remodelar la calle Jerónimo Santa Fe en Delorca. Unas obras de remodelación integral con un plazo de ejecución de 10 meses y casi dos millones y medio de euros de presupuesto. Se prevé que los trabajos comiencen en el mes de marzo y su objetivo es mejorar el tráfico en la zona. Jerónimo Santa Fe se someterá a un cambio completo que incluye la renovación de servicios de abastecimiento, saneamiento pluviales y el alumbrado de la calle con la puerta de luces LED. También se repavimentarán las calles y en las aceras se pondrán adoquines. En ese sentido se eliminará un sentido de circulación al tráfico y se perderán las plazas de aparcamiento de la calle. Un total de 30 que se ven compensadas con las 100 que se ubican a unos 100 metros de la vía en la calle periodista Ángela Ruiz. Se incluye también una rotonda en la zona conocida como La Báscula, la plantación de 110 árboles y la creación de un carril bici que conectará la viña con el óvalo. La estética será similar a la calle Adolfo Suárez. El alcalde de L'Orcadio, José Mateo, se ha anunciado además que se intentará generar las menos molestias posibles a los lorquinos con estas obras. Un cambio total de cara y de concepto de esta calle, calle Jerónimo Santa Fe, en la que vamos a intentar en estos 10 meses generar las menos molestias posibles. Todas las obras generan molestias, todas las obras generan, sobre todo a los vecinos y a los comercios. Y vamos a intentar compatibilizarlo, en todo caso que se corte la calle de forma completa en los menos días posibles. Se hará por fases para permitir el tráfico rodado, al menos en uno de los sentidos. Y por supuesto se generarán las alternativas de circulación para que haya una circulación lo más fluida posible. El Partido Popular de L'Orca ha anunciado que el Supremo ha admitido a trámite un recurso judicial de Iberdrola que podría obligar al Ayuntamiento a pagar unos 9 millones de euros. Un dinero que venía de una sentencia provisional favorable y que para los populares debe estar reservado en la tesorería. Así consideran que si la empresa gana el proceso, la salud económica del municipio se vería afectada porque creen que la gestión del gasto no está siendo la correcta. Aseguran que se han gastado 5 millones de euros del superávit en diferentes acciones para las que se ha modificado hasta 25 veces el presupuesto. Motivo por el que han solicitado la convocatoria de la Comisión de Cuentas de Hacienda para que el Gobierno local se explique sobre este asunto. La concejala del Partido Popular, Rosa Medina, ha asegurado que van a solicitar más información de este tema y van a exigir que se guarden esos 9 millones que habría que devolver si finalmente Iberdrola gana el recurso. Además, le vamos también a preguntar al alcalde de L'Orca por qué no se ha informado a los grupos municipales de esta emisión a trámite del recurso de Iberdrola. Y también le vamos a pedir, que es lo más importante, en ese ejercicio de responsabilidad que ya debería de haber hecho el equipo de Gobierno socialista y de Ciudadanos, le vamos a pedir que reserve, que consigne los 9 millones de euros por si en algún momento el Ayuntamiento de L'Orca tiene que proceder a su devolución. Izquierda Unida Verdes de L'Orca exige que se pongan en marcha la convocatoria de ayudas directas a la hostelería aprobadas en el pleno del pasado lunes. Desde la formación piden que se comience a trabajar ya para poder dar las ayudas cuanto antes. No creen que el plazo establecido de tres meses para ponerlas en marcha sea efectivo porque consideran que debe ser antes, en un mes. Por cierto, que la formación política exigen también que mínimo se presente un borrador de las bases antes de que acabe el año. Ha reclamado que a la hora de hacer la convocatoria se tengan en cuenta la opinión de los afectados y que se subsanen los errores de las ayudas a autónomos y microempresas ya puesta en marcha. Y más asuntos. Hoy finalizan los actos llevados a cabo con motivo del Día contra la Violencia de Género. Esta mañana se ha llevado a cabo la plantación de una arbolada en el Parque del Campillo. Se ha sembrado un árbol por cada víctima de violencia machista que se ha producido durante este año. Diferentes miembros de la Federación de Asociación de Mujeres, vecinos del Campillo y de la Corporación Municipal participaban en este acto para recordar a las víctimas de esta violencia y sensibilizar a la población sobre esta lacra social. La Navidad cada vez está más cerca en Lorca y han comenzado los trabajos para decorar las plazas y parques con flores de pascua. Este año, al igual que el año pasado, se plantarán 5.000 ejemplares de poinsettias que han sido cultivadas durante los últimos meses por el personal del vivero municipal. De hecho, ya se ha empezado a sembrar y se han retirado todas las plantas viejas para plantar este tipo de ejemplares de distintas variedades y colores. Estas flores adornarán lugares tan emblemáticos como la Plaza de Colón, Doña Concha, Sandoval y Óvalo, los jardines del Huerto Ruano y los barrios y pedanías lorquinos. ¿Están interesados en apuntar a los más pequeños de la casa a las escuelas de Navidad de Lorca? Si la respuesta es sí, les anunciamos que se ha ampliado el plazo para presentar las solicitudes. Hasta el próximo viernes 11 de diciembre podrán apuntarse a estas escuelas para conciliar y coeducar. Una ampliación que se da ante la cantidad de días festivos producidos como San Clemente o este Puente de Diciembre que viene y para que más gente se beneficie de esta escuela. La presentación de solicitudes puede realizarse en el Registro General o en el Portal Ciudadano. Del 24 de diciembre al 5 de enero, los colegios San Fernando, Anaca y Cedo Richard y Pasico Campillo acogen este programa para niños de entre 3 y 12 años. De lunes a viernes, de 8 menos cuarto a 3 y cuarto, los más pequeños disfrutarán de diferentes talleres y actividades. Les recordamos que el número total de plazas en estas escuelas es de 81 alumnos distribuidos en grupos de 27 niños y niñas que a su vez se subdivirán en grupos de 9 para evitar aglomeraciones y focos de contagio. Vamos a ver ahora la previsión del tiempo y también la agenda. Se esperan cielos poco nubosos, temperaturas en descenso con máximas de 16 grados y mínimas que caen hasta un grado. Vientos del norte o noroeste girando por la noche a noroeste. Y estos son los planes que les recomendamos. En Ávila podrán disfrutar de la exposición fotográfica y la ilustración de Jerome Zarolinski. Podrán verla en el Auditorio Infantelena de 6 a 8 de la tarde. En Puerto Lumbreras podrán acercarse al paraje natural del Cabezón de La Jara a 7 kilómetros de la localidad lumbrerense. Una oportunidad para hacer senderismo por este monte de 1.247 metros sobre el nivel del mar y disfrutar de las vistas del municipio. Y también en Águilas podrán ver la película inglesa Air, un film de 2013 que se proyectará en la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. Lo dejamos aquí por hoy, pero no se vayan. Es la hora de los deportes con José Ángela y a la que pasen una feliz noche. Hasta mañana. En materia deportiva, también analizaremos eliminatorias que ya se conocen y eliminatorias donde no estará este hombre. Iván Urbano ha sido destituido esta mañana como técnico del club de fútbol Lorca Deportiva. La noticia saltaba después de que el presidente Hugo Issa se reuniera con el técnico vasco y llegara a un acuerdo. Le van a liquidar lo que resta de contrato, lo que resta de temporada y el técnico vasco pone punto y final a su presencia en el conjunto Lorquino. Llegó el curso pasado de la mano de Puskas, incluso ya Joaquín Flores intentó su cese durante la mitad de la temporada pasada. Esta temporada no ha obtenido ninguna victoria el club de fútbol Lorca Deportiva Escolista con tres puntos. Esos resultados han motivado la salida de Iván Urbano. El entrenamiento de hoy ha sido dirigido por Antonio Mur, que por el momento será el hombre que se va a sentar en el banquillo el próximo domingo 12 de la mañana en el partido ante el Granada B. Y no ha sido la única destitución. Nacho Alonso, el entrenador del juvenil, también ha sido destituido. Y es que Hugo Issa quiere hacer una reestructuración completa en lo que son también las bases. Ha salido ese técnico Nacho Alonso que consiguiera el ascenso a Primera Nacional por primera vez en su historia el club de fútbol Lorca Deportiva. Y este será su sustituto, Carlos Peña, el que fue jugador del Lorca Fútbol Club en segunda división. El lateral zurdo, el futbolista que llegó procedente de equipos como el Valladolid y el Getafe, está en la estructura de la cantera Lorca Deportiva y se va a hacer cargo de las riendas de ese equipo de juvenil nacional. El club de fútbol Lorca Deportiva que está trabajando durante estos días para que haya público en su terreno de juego en el Estadio Francisco Artés Carrasco este próximo domingo. Irene Jodar nos dejaba detalles precisamente de ese trabajo que se está desarrollando por parte de Guardia Civil del Club y del Ayuntamiento. Tenemos que coordinar el acceso y tenemos que coordinar este nuevo protocolo por las tres patas, que se suele decir Guardia Civil, que es quien tiene las medidas de seguridad de esta categoría de segunda B, el propio club como organizador del evento y el Ayuntamiento de Lorca, la Concejalía de Deportes, pues como propietario de la instalación. Para mañana por la mañana hemos quedado en el estadio para ver in situ cómo van a realizar este protocolo, cómo lo están organizando todos desde el club, ya que toda la responsabilidad recae sobre el club como ellos son los que lo solicitan, según nos comentan desde la Dirección General. Ellos están ultimando los preparativos de ese protocolo. Solo se va a permitir el acceso a la tribuna principal y serán unos 900 aficionados los que van a poder disfrutar de este partido. Se están vendiendo ya las entradas, dos al precio de 10 euros. Los menores de 15 años y los mayores de 60 tendrán también acceso gratuito. Y también tenemos que destacar que los abonados podrán llevar a cuatro invitados. En tercera división tenemos que hablar del Lorca Fútbol Club, un equipo que ahora mismo está jugando su partido ante el Muleño. El combinado blanqueazul está jugando un partido aplazado por el COVID-19, será el segundo partido de la era Quique Pina. También tenemos ya horarios confirmados para los encuentros, por ejemplo, de la próxima jornada. El Lorca Fútbol Club jugará ante el Huercalovera en el Hornillo el próximo domingo a 11 y media de la mañana. Y a las 11 de la mañana el Águilas, el equipo de Vicente Mir, se mide al Real Murcia Imperial, el líder de ese subgrupo A. Fuera del apartado de fútbol, también tenemos que hablar de una nueva escuela, la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Lorca. Y es una escuela de patinaje. Desde esta misma mañana ya se pueden inscribir los más pequeños en esa escuela en la que se va a dar a conocer el mundo del patinaje. El plazo de inscripción para hacer la reserva y si las condiciones sanitarias lo permiten, se va a comenzar en el día de hoy y la actividad será en el mes de enero. Va a tener un coste de 12 euros al mes por alumno y se va a desarrollar los sábados por la mañana en el Huerto de la Rueda. Germán Alcázar es el monitor que va a dar estas clases de patinaje a los más pequeños y a los no tan pequeños. Los contenidos, como he comentado, van a ser, vamos a empezar, pues, primero tienen que aprender a levantarse, tienen que aprender a caerse, tienen que aprender a frenar, a deslizar. Luego ya iremos incrementando con giros, deslizamientos, transiciones de adelante a atrás, saltos, etc. Todo esto acompañado de, como he comentado, muchos juegos para que se diviertan y a la vez sea una enseñanza lúdica. Y nos vamos también a Puerto Lumbreras porque tenemos que hablar de la renovación de las pistas de pádel que se ha desarrollado en el municipio lumbrerense. Es una actividad que se ha hecho de forma conjunta, la renovación de la superficie de tres pistas de pádel por parte del ayuntamiento y también por el gobierno autonómico. La inversión ha sido de 10.000 euros. Ya están disponibles estas pistas de pádel totalmente renovadas para la práctica de esta modalidad deportiva. Y cerramos con un vehículo submarino. ¿Se quieren ustedes sentir como si fueran un auténtico delfín, como si fueran, pues, un animal acuático? Lo pueden hacer con este vehículo anfibio. Es una de las novedades que se ha presentado y la verdad es que deja imágenes espectaculares como estas. Como si fuera un auténtico delfín. Continúa la programación de Comarcal Televisión. A continuación, el vértice no se marchen porque vamos a analizar la actualidad económica, social y sanitaria de la comarca de Lorca. Comarcal Televisión. Conarcal Televisión. Gracias.